Buenos días, en primer lugar queremos agradecer a Francisca Ortiz, Carlos Contreras Ibáñez y Alejandro García Macías por la realización de esta jornada, y a José Luis Molina y todo el equipo de la lista y la revista Redes por brindar este espacio para su realización. Celebramos también la realización de este tipo de eventos, más aún en el contexto actual en el que la ausencia de interacciones físicas hace más importante la presencia de los lazos sociales. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros y que sea una ampliación del repertorio de vínculos posibles con los que cuenta esta maravillosa comunidad de analistas de redes. El trabajo que presentaremos hoy se titula El análisis de redes personales y la emergencia de la red de apoyo comunitaria como estrategia de ayuda en situaciones de riesgo ambiental. Y nosotros somos Lorena Pasarín, Fernanda Castro, Laura Tevez y quien les habla, Julián Cueto. Todos somos miembros del Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, las tormentas próximas al río de La Plata y que afectan a las ciudades costeras son actualmente consideradas como causantes de desastres ambientales, entre otros factores asociados al cambio climático y aspectos vinculados a la gestión de la ocupación territorial. En los últimos años se ha producido con cierta regularidad inundaciones que con mayor o menor intensidad afectaron a miles de personas en las cuencas adyacentes tributarias al río más ancho del mundo. En el año 2013 la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires en Argentina fue afectada por una inundación ocasionada por una tormenta de gran magnitud que obligó a la población de diferentes puntos del conglomerado urbano a organizarse de manera espontánea e informal para hacer frente al ascenso en el nivel de los cursos de agua y a la posterior reconstrucción. En este sentido las redes de vínculos constituyeron una estrategia comunitaria de apoyo que permitió afrontar situaciones extremas y a las transformaciones en el territorio, las cuales muestran las capacidades de acción y organización de los vecinos frente a un evento crítico como este. Así, esta emergencia hídrica visibilizó un campo de problemas socioambientales que nos propusimos describir y analizar desde el enfoque de la etnografía y el análisis de redes sociales. En el marco de un proyecto interdisciplinario nuestro objetivo fue obtener un mapa de relaciones sociales en contextos de riesgo ambiental de poblaciones vulnerables o que potencialmente pudieran serlo en zonas seleccionadas por el proyecto general. En esta ponencia en particular analizaremos desde el análisis de redes personales las estrategias desarrolladas por los vecinos de un barrio periférico de la ciudad de La Plata para el rescate y el apoyo de personas durante la inundación de 2013. El diseño metodológico tuvo como base una metodología mixta e incluyó técnicas etnográficas y aquellas propias del análisis de redes sociales. En este sentido se integraron información, datos cualitativos, datos cuantitativos en las fases de obtención, análisis e interpretación de los resultados. Se llevaron a cabo dos entrevistas semiestructuradas y mapeos colectivos, así como recorridas por el barrio junto a vecinos directamente damnificados por la inundación. Esta información permitió completar siete redes personales construidas a través de una encuesta de análisis de redes sociales sobre redes de apoyo basados en un trabajo de Isidro Maya Jariego y Daniel Holgado 2005, a quienes agradecemos en esta presentación. Que incluía el tipo de vínculo, análisis que involucraron a las actividades, que involucraron a los actores, datos atributivos y proximidad territorial entre los mismos. Inicialmente se extrajeron datos relacionales presentes en las entrevistas y se convirtieron para su posterior carga en Ben Maker, construyéndose las egorredes de cada encuestado o entrevistado. Luego se calcularon medidas básicas como la cantidad de nodos, densidad con y sin ego, grado, cercanía máxima y otras medidas de centralidad. También se analizó la composición de las redes personales en tanto contábamos con los tipos de relaciones, tipos de vínculos de apoyo, pertenencia o no a la unidad habitacional, distancia de la vivienda entre ego y alter y entre otras. Por último, se obtuvieron los geodatos de las viviendas en las que habitaban los actores de cada red personal. Estos datos se obtuvieron manualmente, complementando la información brindada por los informantes de las encuestas de redes sociales y aquellas que se obtuvo en situaciones de entrevista. Posteriormente, los geodatos se incluyeron en un sistema de información geográfica que incluía además la delimitación nativa del barrio, la zona identificada como más afectada por la inundación, cursos de agua, curvas de nivel, entre otras capas. Cabe recalcar que tanto la delimitación como la zona más damnificada por la inundación fueron obtenidas mediante instancias de mapeo colaborativo y posteriormente digitalizadas. Es decir, que como en el caso de algunos datos relacionales, también observamos aquí una conversión de los datos cualitativos a cuantitativos. El análisis de redes personales de apoyo evidenció que durante la inundación éstas se conformaron principalmente por miembros de la familia que viven en unidades habitacionales cercanas y dentro del barrio. Luego, en la etapa de restablecimiento, comenzaron a estar más presentes, aunque siempre en un plano secundario, los vecinos y miembros de instituciones de referencia en el barrio. Esta modificación en la composición cobra sentido a partir de la narrativa de los entrevistados que refieren a cambios en las necesidades en las diferentes fases del desastre. En general, cuando la relación es de tipo familiar, los vínculos de apoyo se concretan en alojamiento, cuidado de niños, limpieza, reconstrucción, reacondicionamiento de las viviendas, aportes monetarios y circulación de información. En cambio, cuando la relación es vecinal o institucional, encontramos que el apoyo es de resguardo, salvaguarda de personas y mascotas, reconstrucción de viviendas, preparación y distribución de alimentos, vestimenta y elementos domésticos, apoyo emocional y circulación de información también. Diversas organizaciones funcionan en el barrio y algunas son dependencias de gobierno, mientras que otras son asociaciones civiles. En su conjunto han brindado apoyo albergando personas, organizando asambleas vecinales, evaluando el grado de afección de las familias y coordinando y gestionando ayuda gubernamental, entre otras cosas. En muchas ocasiones, las personas entrevistadas aludían a referentes particulares de estas organizaciones o bien a la organización en su conjunto, lo cual requirió cierta revisión metodológica en este sentido. En cuanto a las características de las redes, el número promedio de nodos tiene una media de 28,71, con una densidad media de 0,24 y un grado promedio de 0,52, con valores normalizados. Un dato interesante es que el 52% de los actores es de género femenino, es decir, observamos cierta tendencia hacia la feminidad de estas redes de apoyo, si bien es muy pequeña esa diferencia. En promedio, las redes involucraban 10 viviendas. Esto resulta de gran importancia si consideramos que la mayor parte de los alteris son familiares de Ego, el 47% de los alteris son familiares de Ego, en general, reuniendo todas las redes, que viven en el barrio también. Mediante la georreferenciación de las viviendas y de las áreas inundadas, pudimos constatar que el 87,32% de estas viviendas se encuentran en las áreas más afectadas por las aguas en las planicias de inundación de un arroyo que atraviesa el barrio. Esta proximidad espacial, así como la conformación principalmente familiar de las redes de apoyo y la función de apoyo para la resolución de problemas, nos lleva a pensar acerca de si se trata de unidades domésticas sin corresidencia o unidades domésticas diferenciadas que se articularon para la puesta en práctica de estrategias de rescate, evaluación y salvaguarda, pero que no articulan frente a otros problemas de índole cotidiano. Independientemente de esto, sí podemos constatar que las estrategias implementadas fueron lo suficientemente efectivas como para asegurar que el barrio no sufra víctimas fatales. Otro aspecto interesante de las redes de apoyo en esta instancia es la predominancia del apoyo social horizontal, que permitió amortiguar el impacto de la inundación y de la falta de presencia estatal durante y en los momentos inmediatos al desastre. Posteriormente, la presencia gubernamental comenzó a tomar mayor importancia. Si bien no lo trataremos en esta instancia, reunimos también a las redes personales de apoyo en una única red barrial, obteniendo una red conformada por un único componente. En esta, los actores con mayor centralidad eran los y las referentes de organizaciones que actúan a nivel territorial. Por último, en muchos casos, las entrevistadas mencionaron la emergencia de nuevas relaciones o la reconfiguración de relaciones preexistentes a la luz de la experiencia conjunta de la inundación y de las etapas de restablecimiento que siguieron al evento. La construcción de las redes personales de apoyo fue de crucial importancia para conocer las estrategias de evacuación, rescate y salvaguarda en un barrio que, a pesar de haber sido afectado por la inundación y de presentar una gran vulnerabilidad a este tipo de peligros, no registró víctimas fatales. En este sentido, pudimos establecer relaciones entre las personas, su forma de organización familiar, grupal e institucional, así como el modo de afrontar el evento crítico con estrategias relacionales que aseguraron el flujo de diferentes tipos de recursos. El rol de las relaciones familiares ha sido preponderante en todas las redes y frecuentemente mencionado en las entrevistas. A este respecto, hemos podido ver que algunas de estas familias tienen una presencia continuada en el barrio a lo largo de varias décadas y que hoy forman parte de organizaciones e instituciones que funcionan en el barrio. Esta composición principalmente familiar, aunque también vecinal, nos ubica en un nivel de apoyo de tipo horizontal que se circunscribe territorialmente a los límites del barrio y sus alrededores, y en una escala microanalítica que puede ser susceptible de ser abordada desde la etnografía. En este sentido, la existencia de una red monocomponencial, como la presencia de organismos abiertos a la participación y la conformación de estrategias locales para la resolución de problemáticas comunes, nos lleva a pensar en la presencia de una comunidad en el sentido de autores como Falker y sus colaboradores, en el trabajo de 2006, por ejemplo. Esta comunidad no se generó en el evento crítico particular de la inundación del 2013, sino porque, por el contrario, tiene una historia más profunda que sirvió para asegurar el bienestar físico y social en esa disrupción particular, y que posteriormente ha sido operativa frente a problemáticas diversas, como la que estamos atravesando actualmente con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina a causa de la pandemia de COVID-19. La estructura de la red preexistente condicionó la estrategia de acción que permitió afrontar la situación de contingencia. En este trabajo hemos descrito la inclusión de una perspectiva relacional en conjunción con una etnográfica para el abordaje de una problemática que tiene cada vez mayor recurrencia, como son las inundaciones y eventos meteorológicos de gran intensidad, al menos para la ciudad de La Plata. Este tipo de abordaje permitió conocer estas estrategias de formas no convencionales, facilitando la generación de protocolos de acción y sirviendo así para el diseño de políticas de mitigación de riesgo. En este sentido, cabe aclarar que esta investigación formó parte de un proyecto interdisciplinario financiado para la obtención de recursos, de resultados, perdón, aplicables para la toma de decisión frente a problemáticas de la ciudadanía local. Además, parte de los resultados más generales de esta investigación fueron utilizados como insumos en un plan de reducción de riesgo de inundaciones que el gobierno municipal llevó a cabo junto con investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Entendemos que este tipo de resultados permiten discutir la idea de que la resiliencia es una característica individual o familiar y que la acción gubernamental debe actuar o debe operar sobre esa escala. Por el contrario, consideramos importante el fortalecimiento de los vínculos locales que conforman, junto con la existencia de objetivos comunes para el bienestar de la población, a las comunidades locales. Sin más, les agradecemos muchísimo y seguimos con las jornadas.